Hola, buenas, soy Jarco, bienvenidos a una entrega más de esta guía con el Reino de Navarra. Estamos en 1807 y tan solo quedan 14 años para que acabe esta campaña. El final de campaña la verdad es que promete... Obviamente estoy acabando de reforzar mis ejércitos, bueno, preparándome para la próxima guerra contra el SIR. Vamos a acabar la campaña con una gran guerra. A ver, un momento, expansión agresiva, vale, tengo bastante. No, quería ver, a ver si puedo hacer que se salgan estas naciones de la coalición. Estoy mejorando relaciones con Aragón, mejorando relaciones con Venecia, en fin. Pero bueno, va a ser un poco difícil. ¿Corwal está? No, vale. Va a ser un poco complicado, pero bueno. A ver qué tecnología tenemos aquí. Si en este caso ideas nada, pues vamos a por ello. Tenemos 376 de soldades, que a ver qué consejero tengo. Vale. Hostia, aquí no puedo sustentar tantas tropas. Vale, vamos aquí. Vamos aquí. ¿Cómo va el papado? Va mejor... Ah, vale, que el papado ya no existe. Y va a mejorar relaciones con el papa, pero... Claro, se lo ha merendado... Eh... El Sacro Imperio. Mira las tropas que tiene en esta costa. Madre mía, unas 170.000. En el momento de atacar debería ir... Si es que ataco yo en plan agresivo, creo. Intentar eliminar algunos ejércitos al principio podría ser bueno. A ver, Berry. Vale, bueno, no me importa mucho el poder administrativo en estos momentos. ¿Cómo vamos? El límite, estamos en el límite, 300.000. Por cierto, que comenté que íbamos a mirar esto. Pues, a ver... Soldadesca, Imperio Tomano... O sea, ¿tengo más soldadesca que el SIR? Esto... Me resulta en extremo curioso. Pero esto es el límite, o es lo que tiene actualmente, ¿no? Pues tienen menos soldadesca que aquello. Esto me llama bastante la atención. Tienen más infantería, desde luego. La misma, más o menos, caballería. Y tienen más artillería. Fuerza límite, 227. Esto no me cuadra. No puede ser. Es muy poco, ¿no? Vale, daos cuenta de que todos los edificios que he ido construyendo por aumentar mi límite de tropas me dan un más 56. Mientras que ellos tienen un más 2. Por esta parte les gano bastante. Pero, aun así, no son muchos territorios para el poco bagaje militar que tiene. No acabo de... Uf, no acabo de asimilar esto, la verdad. Bueno, aparte de esto... Nada, aquí... Esto me ha decepcionado. Aun así, no digo que vaya a ser fácil, pero oye... No sé. Vamos a ver, un momento. En barcos, vamos, no... Es que ni siquiera están por aquí. Vamos a ver, fuerza límite... Tampoco... No sé si lo habré pasado, pero vamos, que no están... No están aquí. Tampoco he esperado una gran flota, pero oye... Algo más que eso. Me resulta curioso. Pero... No es malo del todo, no es una mala noticia. Nadie se va a unir... A esta guerra, que pienso declarar. Vamos a ver... Qué es lo que hace falta. Si me falta mucho, me falta poco. El único que tiene alguna posibilidad de unirse... Es Rusia. Está luchando contra Shun. Lo cual es bastante malo, porque... Se va a traer muchas tropas aquí, y aunque accedieran a ayudarme... Pues... ¿Qué hacéis? No entiendo lo que hacéis. Se me ocurre que podría contratar al consejero que me da reputación diplomática... Y tal vez así arrastrar a alguien más a la guerra. No entiendo lo que haría. No entiendo lo que hacéis. Si vale para algo. Mira, si Rusia no estuviera luchando en otra guerra, se uniría. Polonia no se va a unir y Escandinavia tampoco. ¿Por qué estáis amenazados? si somos amigos con Polonia vamos a mejorar relaciones no, hombre, no vale, pues olvidémonos de Rusia no puedo luchar contra el Imperio Otomano de nuevo, salvarles el culo a los rusos y a la vez enfrentarme a al SIR a ver contra quien están en guerra contra Imperio Otomano Imperio Otomano se ha liado con Castilla joder lo siento Rusia pero esta vez te has quedado con el culo al aire vale, yo me voy a centrar ya en esta guerra vamos a dejar todo este tema aparcado a ver vale, pues ya me puedo olvidar de que me ayuden no me va a ayudar nadie a no ser que me ataque el SIR lo cual no no puedo depender de ello porque claro depende de que esa guerra acabe en fin, va a ser muy complicado que el SIR me ataque así que vale vamos a llevar nosotros la iniciativa cual sería la mejor estrategia podría a lo mejor lanzar a mis tropas a la zona montañosa y esperar que me ataquen podría estar bien lo que voy a hacer va a ser hacer alguna reclamación por ejemplo en Wallis sería importante tener reclamación en una provincia de esta fronteriza y además montañosa creo que esta me puede servir así que en este caso nos vamos a esperar a tener esa reclamación voy a ir desplazando tropas hacia allí ¿cuántas son? 52.000 vale vale y estos aquí me ha acabado algún edificio más de estos que me dan límite de tropas sí 15.000 soldados más vamos a hacerlos vale y mientras tanto que se haga esa reclamación y creo que cuando acabe esa reclamación vamos a atacar el mantenimiento lo vamos a subir ya revisemos lo del consejero creo que es lo mejor que puedo hacer en este momento me gustaría también más disciplina pero bueno la moral también me viene bien vale vale los líderes los tenemos bien colocados en un principio tengo almirante sí no es que sea muy bueno pero está bien supongo que de la zona montañosa si mira si es que se están colocando para defenderse ahora me han me han jodido la estrategia me han jodido bastante se están preparando o sea es que igual hasta me atacan vamos a insultarlos eso es el insulto ha surtido efecto vale tienen 120 180 300 vamos a hacer una última revisión porque me da que ha subido bastante esto ahí está vale este tiempo lo han dedicado a reforzarse un poco diría que están sobre el límite de tropas pero bueno por cierto como me ha declarado la guerra la coalición Aragón Venecia Navarra perdón Aragón Venecia Inglaterra están en esta guerra también vale esto es lo mejor que puedo hacer la parte buena de que me hayan declarado la guerra es que Escandinavia Milán y Polonia se han unido la parte mala que Escandinavia va a durar un telediario y Polonia no sé ni dónde tiene las tropas mira por ahí están bueno vamos a ver qué hacen vamos a bajar la velocidad y a disfrutar de esta gran y última guerra esta región es montañosa voy a intentar hacer todo asedios en montaña vale al lío venga a ver si me atacan ellos vale Milán ha tomado una de las posiciones que pensaba tomar yo bueno la parte mala tomar la capital uy pues vamos a ver también qué hace Gran Bretaña que puede ser el peligro para lo que es la capital de Navarra vale quería ver si podía hacer una última fortaleza ya veo que no estos se quedarán aquí están reuniendo sus fuerzas madre mía lo van a lanzar todo pero esto puede ser puede ser bueno ah no no lo están lanzando digo que me van a atacar con todo eso van a atacar a Milán madre mía vale quedémonos aquí de momento con estas tropas me gustaría que Inglaterra estuviera en alguna otra guerra oye por cierto tenemos unos ingresos de 63 vamos a aprovecharlos no hay rebeldes no puede ser o sea un país recién formado de muchas culturas distintas no tiene rebeldes me sorprende pero bueno nada pues pensaba que iba a poder sacar perdido de eso bien 350.000 tropas yo creo que eso tiene que tener algún desgaste han ganado han ganado curiosamente han ganado ahí soldades que en vez de perderla voy a ver si puedo eliminar aquí a este ejército vale constanza van a volcarse hacia allá mientras yo controle la capital bueno digamos que voy a ir sumando puntos así que estoy pensando incluso en reclutar un ejército que permanezca aquí oculto para mira precisamente acabar con las tropas que pueda desembarcar Gran Bretaña me voy a pasar bastante del límite pero no pasa nada no me hace falta el dinero para nada podría haber reclutado igual más mercenarios que no tengo creo que ninguno pero bueno que tampoco pasa nada mira esto viene en un muy buen momento fuego de infantería y choque de caballería tenemos unas tropas bastante decentes y de hecho acabo de caer en una cosa que quería hacer cancelar una de las leyes me gustaría si pudiera no puedo cancelarla a eso quería y vamos a elegir porque ya solo queda esta guerra así que vamos a ir a tope con ella por ejemplo capacidad de combate de la infantería más 5 y capacidad de asedio más 5 si pudiera quitarme esta y aún me pondría otra como por ejemplo capacidad de asedio o defensa de fortaleza vamos a darle a capacidad de asedio y bueno tenemos con esto unas tropas bastante decentes diría yo tropas bastante decentes y bueno respecto a la asedio vamos a mejorar un poco no puedo perder de vista esas tropas espero que sigan ahí mucho tiempo a ver si escandinavia hace algo rusia a rusia no está pensaba que rusia igual se había metido pero ya veo que no como vamos de moral otra de las cosas que quería ver 933 es curioso que se esté manteniendo ahí no sé esperaba otra estrategia más agresiva por parte del sir teniendo 356.000 tropas no es muy comprensible que estén ahí tan tan dubitativos vale se van a por se van a por escandinavia si se van a por escandinavia van a ganar puntuación de van a ganar warscore pero si se dejan algún ejército voy a ir a por él esto era lo que yo quería vale vais a cremona el 3 de abril vamos a dejar 1 2 ahí desviaré parte de las fuerzas ahora he aniquilado ese ejército y ahora vamos a ir a por este están sin general en un terreno que no les es excesivamente favorable así que vamos a intentar acabar con ellos ahí y esto era lo que pretendía evitar vale lo hemos aniquilado si no me equivoco me han dado bastantes puntos así que intuyo que que ese ejército está aniquilado vamos a aprovechar para aniquilar a venecia y dejar un asedio allí estas fuerzas las mandaré a donde estaban vale precisamente por eso pero si puedo dejar un asedio en venecia mientras yo vaya mierda vale nos retiramos y ahora volveremos con más fuerzas vale no esperaba que me fueran a atacar a cuenta como que he atacado yo vale de todas maneras milán también viene pero un menos tres me va a hacer mucho daño y además les ha dado tiempo a estos a volver he elegido mal mal aquí pero bueno ha sido un poco por error espero ser capaz de salvar esto esta batalla me va a hacer bastante daño espero al menos ganarla desde luego va a ser duro si conseguimos vencer a su infantería pero estamos lejos aún vale ataquemos aquí sin más dilación antes de que desembarquen más tropas como vamos respecto a esto vale pues es un buen momento para reclutar a nuestro rey y además ha salido bastante buen general creo que anda mira si me han desembarcado allí más vamos a sacar algo de mercenarios por aquí tengo que ganar esta batalla si quiero ganar la guerra ha sido un error por mi parte hostia 55.000 más así así por lo menos mientras mientras aquí acabamos de hacer estos asedios esta batalla está durando madre mía lo que está trayendo el sacro imperio no lo puedo combatir me da que vamos a perder nada no voy a quedar así esta batalla tiene mala pinta he elegido muy mal el momento ha sido sin querer pero bueno pedazo de batalla bien esto si es bueno madre mía 79.000 más aún así daos cuenta de que llevamos un 48 no está nada mal vale vamos a hacer hay gran bretaña está trayendo ahí tropas también aún así los navarras están aguantando como campeones para tener un menos 3 están haciéndolo muy bien a ver si me da tiempo a huir y aquí vamos a huir también vamos a reagruparnos menos 2 esa batalla madre mía no puedo verla porque hay muchas batallas ya en fin se me están dividiendo las fuerzas a ver si puedo acabar con ese ejército británico a la par que reunir mis fuerzas y bien esa serie en Venecia sigue progresando creo que podría haber incluso firmado una paz vendajosa en el momento en que lleva un 40 no sé cómo estará su cómo es su deseo de guerra ahora no me acuerdo exactamente su entusiasmo perdón entusiasmo vale vamos a recuperar un poco hemos perdido bastantes tropas ha sido una batalla épica vaya hombre a ver vamos a aumentar la estabilidad de hecho lo voy a aumentar a más uno casi puedo elegir al heredero como general pero bueno tampoco me es muy necesario ellos también han sufrido tal vez debiera ir al ataque sobre todo ahora que han pisado mi territorio y no están en montaña un ataque por dos frentes sería lo mejor en realidad vamos a ver qué pasa a ver cómo reaccionan ellos también van a aquí a ver mandoís no a barroís perdón vienen un montón más de tropas por aquel flanco se me han escapado vale a ver a ver si se lanzan al ataque era lo que yo debería haber hecho ahora tienen ellos un menos tres bien esta batalla si la hemos ganado con facilidad vamos a avanzar no espera tengo que ir movimiento por movimiento vale a ver vale esta provincia es montañosa aquí es donde está el peligro vale tengo que intentar ganar la guerra a base de de pillar ejércitos por separado porque juntos ya habéis visto el daño que me pueden hacer aún estoy recuperando pese a que tenía un montón de soldadesca vale creo que es el momento de abrir brecha o al menos intentarlo a ver cómo reaccionan no por aquí ese ejército es el que me puede dar problemas pero si pillo a estos así por separado le voy a aniquilar ejércitos además de forzarle a mover algún asedio que es bueno conservar alguno de los territorios que le he conquistado bien yo creo que le hemos dado la vuelta a eso es a la puntuación de guerra por batallas eso está bien con la pedazo de batalla que hemos perdido no me puedo permitir más errores porque ya veis lo que cuesta recuperarlo bien estaría bien que me atacara Gran Bretaña mientras tanto por aquí vamos a avanzar posiciones creo que voy a reclutar a un general aquí aunque me cueste un poco volvemos a la táctica de montaña intentar asediar montañas y tener refuerzos preparados para cualquier ataque llevamos al fin y al cabo la puntuación de guerra a favor el tiempo corre a nuestro favor también así que nada vamos a consultar por curiosidad la super batalla cuánta quiero saber cuántos puntos les he dado madre mía 55 45 400.000 contra 350.000 pero sobre todo fue un mal momento el que elegí un mal territorio así que fue un error por mi parte estamos en 1812 y la guerra está bueno yo diría que aún está reñida podría obtener una paz blanca de hecho le puedo obtener hasta algunos territorios pero creo que vamos a dejar esta guerra aquí y vamos a intentar seguir progresando en ella es posible que intenten sacar a mis aliados de la guerra de hecho las tropas de escandinavia si no me equivoco fueron aniquiladas y la única suerte que tienen es que pueden bloquear el estrecho del categat para que no les ataquen directamente eso está bien si milán fuera inteligente mandaría sus tropas a tomar aragón eso estaría bien podría sacar aragón de la guerra yo prefiero no prescindir de mis tropas ya que pueden ser cruciales y nada vamos a dejarlo para un siguiente vídeo esta guerra que pienso alargarla si todo sigue así va a seguir siendo una guerra interesante ya veis que tengo que mover mis tropas con mucha cautela porque un error me ha costado pues alrededor de puede que unos 200.000 soldados haya perdido 180.000 alrededor de eso así que nada lo dejamos para el siguiente vídeo un saludo y espero que os haya gustado